José Luis Río, Katy, importante aclarar que este grupo de jubilados aproximadamente son como 15 jubilados que están protestando de manera pacífica en el Parque Porras. Ellos no están de acuerdo con ese documento que entregó un grupo de jubilados de la ley 621 al gobierno en el cual aceptaron 80.5 millones de dólares como parte de esta cantidad de dinero destinado para el aumento a las pensiones. Bueno, ellos no están de acuerdo. Ellos dicen que esa cantidad es muy baja y además indican que no hay una prueba fehaciente de que a partir de este año se les va a hacer efectivo ese pago a su dinero que necesitan sobre todo para comprar sus medicamentos. La federación considera que realmente es muy poco el aumento que se le aprobó en el proyecto de ley 621 y siendo esto muy por debajo de las cantidades originalmente exigidas, que eran hasta de 200 almas mensuales de aumento, luego se bajó a 140, que son las cantidades que justamente se necesitan para solventar el costo de vida. Este grupo de la coordinadora nacional de jubilados fueron los que nos vendieron los 36 años de interés con este gobierno por 12 años solamente. Y que yo era de la idea y mi experiencia que iba a suceder lo mismo y hoy me estoy enterando aquí que han hecho un acuerdo trabastidores nuevamente. Entonces, yo quiero mandarle un mensaje al señor presidente, no me aumente mi pensión, no la quiero y cójala para que se la dé al asilo, porque eso no es un salario justo para gente que no encuentra medicina en el Seguro Social. Se espera que lleguen más jubilados de diferentes sectores del país a esta protesta pacífica en el Parque Porras, jubilados que no están de acuerdo con lo escrito y el contenido de este documento entre un grupo de personas de la tercera edad, jubilados, que entregaron este documento en horas de la tarde del día de ayer, martes 5 de febrero, en la presidencia. Y en ese acuerdo que entregaron también ellos solicitan que en este documento judicial quede establecido que el próximo gobierno se compromete a darles también un aumento a sus pensiones totalmente en oposición a este grupo de jubilados que está protestando esta mañana en el Parque Porras. Ahí no están de acuerdo ni con la cantidad del aumento establecido que va de 17.50 a 30 dólares mensuales dependiendo el monto de la jubilación ni con la disposición de que el próximo gobierno sea quien dé parte del aumento a sus pensiones, a sus pagos que necesitan sobre todo para cubrir sus gastos en medicina y tratamientos médicos debido a que son personas jubiladas, personas de la tercera edad y de la cuarta edad, entiéndase, personas mayores de 80 años de edad. Y el equipo de Next Noticias le va a traer a ustedes las impresiones de lo que vaya a acontecer aquí en el Parque Porras, que ya vemos presencia de unidades de la Policía Nacional, por supuesto, para custodiar, que no se den hechos que lamentar en cuanto al desarrollo de esta manifestación pacífica. Yo soy Linda Brown y esas fueron imágenes del señor Carlos Villeral.